Y el perrito ahí con la otra musiquita como... Ok, aquí va, un día más. ¡Wow! Ahí sí, una vez le cambié en el género musical y al perro va a darle con todo el alma. ¿Será que ese perro también tiene el corazón herido? ¡Wow! Pero es brutal, en serio. O sea, es drástico el cambio. ¡Ay, no, muchachos! Esto está muy bueno. De verdad que sí, me encanta. Necesito ponerle uno de Vicente Fernández, por favor, a ver qué va a hacer. Ahí vean este disque, papi, peso, pluma. Papi, pluma, en vez de peso, pluma. ¡Ay, no, güero, de verdad, qué linda! ¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy les tengo un contenido súper interesante y es sobre animalitos, perritos, gatitos... No, mentiras. Solo perritos. Lo digo porque yo tengo a mi lunita gatita hermosa que adopté. Ustedes ya lo han visto por ahí. Grita ella hermosa. Pero encontré en TikTok este video, estos videos que se han vuelto virales porque los perritos reaccionan de manera muy especial a la música mexicana, señores. Así que, por supuesto, dije, tengo que sí o sí compartirles este video porque está muy, muy chévere este y algunos otros que por ahí encontré. Así que empecemos, como siempre. Recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más. Hagámosle, mijos. Nos fuimos. Nos fuimos para quedarnos. Empecemos. ¡Haga la verdad! ¡Galio! El primero que les quiero compartir es el que les estaba contando, que se hizo súper viral. Y es que este video ya tiene más de 20 millones de reproducciones, señores. Y uno dice, ¿qué qué? Y es un perrito emocionado que reacciona únicamente a escuchar música mexicana. Así que veámoslo. Miren, se le están poniendo otra música que X, nada que ver. Y el perrito ahí con la otra musiquita como... Ok, aquí va un día más haciendo pereza en la camita. Acuérdense también que por temas del copyright, pues aquí toca ir haciendo las pausitas porque ya ha... Lo que veo aquí es que es una familia estadounidense. Por algo están escuchando la música en inglés, ¿no? O sea, puede ser una pista, no necesariamente, pero puede ser una pista. Y además vemos aquí love, amor en inglés, ¿no? La palabrita. ¡Wow! Ahí sí, una vez le cambian el género musical y al perro darle con todo el alma el mauchillo, el grito, el sonido. Me parece muy curioso que el cambio es rápido, o sea, es supremamente rápido. ¿Será que ese perro también tiene el corazón herido? Veamos un poquito también los comentarios de la gente por acá, dice que... Díganme loca, pero yo escuché el grito mexicano, se los juro. Give me that Mexican shepherd a modelo right now. Tequila para el pastor mexicano. Dice, difiero en los comentarios, ¿no será que le duelen los oídos por el sonido de la trompeta? Puede ser que sea un sonido muy sensible para los perritos, puede ser. Veamos este otro, señores. La gente en los comentarios le hace... A ver, ponle otra, a ver si también lo hace. ¡Wow! El perro sí sabe el verdadero sentir, ese género, ese género, ese género que se escucha y se canta con el alma. Se relaja, ¿no? O sea, como que cambia su mood, su estado de animo cuando le ponen otro tipo de música. Ay, ¿cómo que le vale madre? ¿Canta? Le pusieron otro género y X, ¿no? ¡Canta, Echo! Ahí se va y Jack dice, no, esta música está muy aburrida, mejor me va a costar. ¡Echo, eco! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Me encanta! ¡Uuh! ¡Pero es brutal! ¡En serio! O sea, es drástico el cambio. Dice, I know the pain... ¡Oh! Esperen, les leo. Les pongo los comentarios para irlas leyendo. I know the pain, buddy. Buen grupo firme, please. Como que yo siento el dolor cuando suena grupo firme Una perra me lo hizo sufrir Ok, va, who broke his heart Pero, ok, pero ¿quién le rompió el corazón? Y ella responde, una perra Alguien más habla y dice, ay, dolor Who needs the compact? Comes when you have this dog para las pedas Me parece muy chistoso que la gente lo escribe Como en Spanglish Me parece curioso, o de pronto la cuenta Si es de alguien que habla español Principalmente, no sé, no sé Ya no sé qué pensar, terminemos de verlo Que me vienes a tus pies Ya Supérame Ay no, muchachos Esto está muy bueno, de verdad que sí Me encanta, venga, vemos otro video Dice, es eso Es eso, no le hagas caso A los que dicen que lo disfruta No saben que los perros sufren Por sonidos tan agudos como el de las trompetas Yo la verdad Es que no sé No sé Si, si eso es verdad O no A ver, veamos qué pasa aquí en este video ¿Cantamos? ¿Cantamos? ¿Sí? ¿Sí quieres cantar? Ok Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré Con mis amigos Empezamos Empezamos entonces, ¿no? Ay, le encanta Le encanta Ya Confirmo Confirmo que la señora Propietaria dueña Habla español Pero tal vez vive en Estados Unidos Porque miren Ahí arriba dice Bless Bendecido Family En inglés Pero definitivamente ella habla perfecto español Y canta muy bien también Ay, no Qué divinura Dice A él le gusta Hasta se acerca la bocina Moviendo su cola Y hasta sin trompetas Canta en dúo conmigo Cántale Canta, canta Ay, no Pero miren De verdad que los animales Son seres únicos y especiales De verdad que esa conexión Que tienen ellos también Con la música Eh, interesante Necesito ponerle uno de Vicente Fernández Por favor A ver qué va a ser Ajay Guau Por acá la creadora del video Dice lo siguiente Con el comentario que le hicieron De que de pronto Era porque le fastidiaba Las trompetas Ella dice Ya hice varios videos De diferentes Le puse sonido De trompeta Ambulancia Este que solo se arrima La bocina Sin música Solo con voz A ver si así Entienden Que no le duele Los oídos A él le gusta Ah, la propietaria Conoce a su animalito Ya sabe La propietaria de la cuenta Y del perrito Veamos este otro Dice Él solo hace esto Con la música mexicana Muy curioso Eso será que ellos Los perritos De verdad Pensarán No, yo estoy cantando O algo así Otra vez en la mañana Los comentarios de la gente Son muy chéveres Él era mexicano En su vida pasada Taddy's Dog Le enseñaron a este perro Muy bien Échale grito a Pirulais Perrito grita Me encanta ver este otro Ay, qué lindura Perritos dolidos Entonces como Ay, qué hermoso Y mire cómo abre los ojos No solo los El guau, guau, guau Los ojos Los comentarios de la gente Son lo máximo Give this bro A beer Como que le den a este perro Una cerveza Como que le den a mi hermano Una cerveza I feel you Pirulais me too Como que yo siento tu dolor Yo también Bro has a broken heart too También le rompieron el corazón Ay, no Qué divinura Me encantan los animalitos Ay, vean este disque Papi, peso, pluma Papi, pluma En vez de peso, pluma ¿Qué le parece esa morra? Aquí el punto es El corte del perro Ay, no La cana bailando sola Pero le hicieron eso O sea, de verdad Si es pelo El mismo perrito Y cómo es de diferente color ¿O qué? No entiendo Cómo es que es justo blanco Por debajo Y por encima de otro color Ay, no Cómo se arrastra Ay, no Qué divinura De verdad A ver este otro Cuando te han roto el corazón Y te ponen una de estas Ay, Dios mío Tragos de amargo licor ¿Qué me hacen olvidar? Algo así, ¿verdad? Ay, además que es un cachorrito Qué lindura Veamos este otro, muchachos ¿Te gustó? High five If you like it Good boy Ay, esos perros Son más preciosos Más pilos Más inteligentes Vean los comentarios De este He needs a doggy beer If he's listening to that music Necesita una cerveza para perros Se está escuchando ese So talented And VIP Muy talentoso Y tiene como Acceso en primera fila Y VIP Ahí veamos este otro De perritos Con trajes Mexicanos Lucharán a dos de tres Lucharán a dos de tres Lucharán a dos de dos Muchachos Sin límite de tiempo Ay, no que sé Ay, no Vean esos trajes ¿Se acuerdan ustedes De el trend De TikTok Que se hizo muy famoso Con la mexicana? Yo hice la reacción A ese trend Donde mostraban Diferentes partes De la cultura mexicana Pues utilizaron Como la misma canción Pero para mostrarlo Con perritos Radio Universal XEQR Frecuencia Ay, no No puedo Así se siente México Así se siente México Así se siente México En la piel Lleva México En la piel Ay, le ponen sus Ay, vean este De la América Y sus camisetas A su medida Y sus guachos Ay, no Mente Ay, no Y vean este otro perrito Con el alcohol El tequila El mezcal Subiren de Guadalupe En el centro Ay, no Todo cómodo Qué divino Llorona Llorona Ay, no ¿Qué es eso? Botas Que hombrero Ay, no Pero de verdad Que la gente Es muy creativa Ay, vean a este otro perrito Catrina Qué locura Muchachos Está muy precioso Ay, no Ay Ese todo flaquito Ay, con su poncho Y su sombrera Ay, no Muero De verdad Qué lindo A ver este último Muchachos Este es chiquitito El video Es más que todo Para mostrar las botas Ay, no Las botas texanas Me encantan Esos vestuarios Tan creativos Y la reacción De los animalitos Ay, no De verdad Que esto está Muy bonito Y muy creativo Mis queridos Muy creativo Ustedes Cuéntenme Aquí en los comentarios Cuál fue su video Favorito A mí De verdad Que me encanta El escuchar Ahí A los perritos Ladrando Maullando Con su alma Y su corazón Cuando escuchan El género Mexicano Me parece muy curioso Y de verdad Que sí me gustaría Entender por qué O sea De pronto es un género Que escucharon Desde que están Chiquititos Los perritos Y si les recuerda Algo Y se sienten Emocionados Puede que ellos También tengan Esa memoria Emotiva O porque Si son sonidos Como muy agudos Que les genera Como no sé Que se emocionen O de verdad Puede ser Que si les moleste No sé cuál sea la razón Los estaré leyendo Como siempre Recordarles Que si me quieren apoyar Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejen ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Háganle pues Mijos No fui mucho A ver Hagámosle A ver